Más que todo nace el clamor con una finalidad de poder fiscalizar y poder contribuir también con el desarrollo de nuestro pueblo. Y justamente esta actividad se ha realizado el día 28 de diciembre con una convocatoria masiva de las soluciones vivas, de los mototaxistas, de los presidentes de barrio, de construcción civil, quienes más que todo son ellos las personas afectadas porque no se está viendo el trabajo de nuestra autoridad en obras. Entonces, nuestros hermanos de construcción civil tienen que emigrar, salir a Yurimaguas, a San Martín, a rebuscarse. O sea, hay un descontento total de la población de Laguna. Exactamente. El descontento total de nuestro distrito es porque, si bien es cierto, yo creo que no es ajeno, todos sabemos aquí en la provincia, que él es ahorita el coordinador provincial de una vocación política con miras a participar en la campaña para el 2018 aquí en Yurimaguas. Y está descuidando más que todo nuestro pueblo, en vez de contribuir, de trabajar por el bien de nuestro pueblo, se está dedicando más que todo a los quehaceres políticos, ya con campaña, anticipando el proyecto que él tiene para el 2018. Con nombre propio, ¿se trata del alcalde? Exacto, se trata del ingeniero Ríder Padilla Cinaragua, que es la actual autoridad, que sinceramente está dejando un descontento a nuestro pueblo. ¿Consumirás que el mayor pecado de Ríder Padilla Cinaragua, alcalde de Lagunas, es hacer malversación de fondos, de Lagunas, para invertir acá en Yurimaguas, como parte de su campaña? Sí, justamente eso es lo que nosotros estamos ahorita pudiendo ver en carne propia esta realidad. Y ya estamos haciendo el seguimiento de todo este trabajo. Para algo estamos también con la tecnología, el internet, el cual nosotros estamos encaminando. Y tenemos el respaldo y el apoyo también de nuestras autoridades en el Congreso, del cual nosotros ya estamos haciendo ingresar el día de mañana el oficio número 001, donde estamos pidiendo la lista de proveedores más que todo, porque tenemos conocimiento de que hay proveedores que están cobrando sus facturas, pero que no están entregando ningún servicio o producto, digamos, a la municipalidad. ¿Se estarían pagando favores políticos? Exacto, desde luego, favores políticos y más que todo, como se puede decir, los testaferros de la política que se involucran para poder sacar, digamos, el provecho y el beneficio propio. A través de los congresistas se está pidiendo la procedencia de Contraloría General. Justamente, pero primeramente estamos solicitando la información. El regidor también de la gestión que está ahorita como oposición, el profesor Vigo, cuántas veces ha solicitado en el transcurso del año pasado, 2015, pero ha sido denegada la información. Entonces, y nosotros como sociedad organizada estamos reiterando nuevamente la petición de lo que hizo el regidor. Esperemos que nos dé una respuesta. De no ser así, hay un plazo de siete días que nos tiene que contestar la autoridad, y luego nuevamente seguir solicitando en caso de ser denegado y luego tomar acciones. Y justamente vamos a elevar un memorial firmado por las autoridades, tanto de las comunidades, porque también hay un resentimiento total ahí, y como de los moradores de Laguna, de la Proyección General. Para esto, remitir a los cuatro congresistas para que ellos nos ayuden, que por intermedio de ellos, Contraloría tiene que ingresar a Laguna. Señor, ¿como organización piensa realizar, como organización social, piensa realizar, hacer un pedido de vacancia al tener ya el resultado de Contraloría? Sí, justamente vamos a esperar la respuesta que nos pueda dar Contraloría, y a base de eso vamos a seguir el camino. También estamos trabajando con miras al trabajo del tema de revocatoria, ¿no? Si bien es cierto, se ha modificado en algunos artículos, pero esto ya lo tenemos nosotros bien definido, que se empieza la compra del kit en el mes de julio. Pero el proceso de vacancia es mucho más corto el camino que una revocatoria. Exacto, pero esperemos que las pruebas que nosotros podemos entregar para la denuncia que ven en Contraloría, pues lo puedan encontrar y poder hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Es lo que esperamos, pero dos casos, ¿no? Bien la vacancia o como también con la revocatoria. La preocupación de los pobladores de Laguna es también que no hay presencia, no hay obras en este momento, ya ha pasado un año y no se ve nada. Es cierto, cualquiera persona que puede ingresar a Lagunas puede ver el malestar de las personas y más que todo, en cuanto a lo que son obras, en el año 2015 no se ha hecho nada. Sabemos que ha ingresado entre 4 a 5 millones de soles, pero no sé a dónde se ha destinado este monto. Las calles están montes, no hay el mejoramiento de ornato, de los parques y jardines, las cunetas están llenas de arena, basura, calles remontadas y esto es lo que más preocupa a la población. Hay un abandono total. Exacto, y nosotros desde luego, si es que nos hemos involucrado a este trabajo, tanto para fiscalizar la autoridad y contribuir con el desarrollo del pueblo, justamente estamos también trabajando con el tema de energía eléctrica en Lagunas, que en otra autoridad también prácticamente entregó el electroriente y se limpió las manos, ¿no? Entonces Lagunas está viviendo un problema de energía con los apagones permanentes y justamente el viernes vamos a tener una reunión nosotros en la Casa del Animador con el representante del electroriente de Yurimaguas para coordinar acciones y ver de qué manera mejoramos y ver la ampliación del servicio fluido en Lagunas. Eso ya de por medio, dejando por un lado al alcalde que es el señor Río Padilla porque no le miramos el interés o no vemos el interés que tiene de querer contribuir también. Más nos motiva a nosotros poder organizarnos y fortalecernos más con las organizaciones vivas en Lagunas. Como digo, estamos todos involucrados, ¿no? Estamos de construcción civil, estamos los hermanos de los mototaxistas, están los presidentes de barrios, ¿no? Y justamente lo que él manifiesta es de que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder sacar nada con él porque tiene cierta coyuntura de relaciones sociales en cuanto a que son abogados en Lima, Iquitos, etcétera, etcétera. Pero esto a nosotros no nos hace de que nosotros podemos bajar la guardia. ¿Pero quién costea todos estos gastos? ¿Es el propio pueblo de Laguna? Exactamente. Lo que nosotros sabemos es que con el dinero del pueblo como se ha defendido anteriormente en los vicios que tenía, por ahí está aprovechando esta autoridad para que nuevamente pueda salvaguardar sus intereses. Es decir, desafía a todo un pueblo. Exacto, a todo un pueblo. Y este es el clamor que el pueblo sinceramente no acepta, ¿no? Porque sinceramente se está burlando, se está encaprichando con el pueblo en decir que a él no le vamos a hacer nada, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder sacar. Pero yo desmiento desde aquí. Yo creo que también tenemos la parte legal, tenemos también la parte de la vía del asesoramiento y más que todo con el apoyo de nuestro congresista, de lo cual he podido mencionar, que están llanamente a poder contribuirnos y ya estamos haciendo el memorial donde vamos a pedir la firma del pueblo total de Lagunas y más de las comunidades para remitir con las pruebas que tenemos nosotros.